¿Cuándo nace y para qué? ¿Cómo es el proceso fundacional de la empresa? Security Solution tiene 12 años en el mercado. Siendo líder en el transcurso de estos 12 años, se nació con una idea de ayudar, apoyar a la comunidad en cuanto a la necesidad, a cubrir ciertas necesidades. Se comenzó con cámaras de seguridad, se comenzó con el toque de cercoeléctricos, hace ya 12 años. Con el pasar del tiempo se ha ido avanzando, se ha ido creciendo poco a poco, siempre pensando en las marcas más reconocidas, en las marcas que más nos solicitan a nosotros en la empresa. Siempre estamos abiertos. De hecho, cuando nos comentan, mira, tal marca o esto funciona mejor, siempre estamos abiertos y siempre indagamos de manera de poderle siempre ofrecer a nuestros clientes una mejor solución en lo que están necesitando. No simplemente imponernos, sino que le ofrecemos lo que necesita, lo que requiere. Y hoy por hoy, ¿cuál es la cartera de productos que existe en Venezuela que ustedes ofrecen en materia de seguridad? Tenemos una amplia cartera. En este momento, actualmente, estamos manejando seguridad electrónica, que es el CCTV, que son cámaras de seguridad. Tenemos lo que es cerco eléctrico, tenemos redes, que va dentro de todo, va casado con lo que es seguridad electrónica. Tenemos, bueno, otra amplia gama. En el caso de las redes de Gilmar, por ejemplo, sabes que hay condominios que son de edificios, ¿no? De oficinas. Condominios de consultorios médicos, condominios de centros comerciales. Es probable que en esos condominios un sistema de seguridad para las redes sea de interés. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto, un sistema de seguridad electrónico para las redes sociales? Bueno, nosotros manejamos en qué, cómo los unimos. Sí. ¿Ok? Las redes, manejamos redes, me refiero en el sentido de que, modern router, router, esto, obviamente necesitamos esto para poder tener internet internet y el internet lo necesitamos para poder visualizar nuestras cámaras en el teléfono, en la aplicación que estaba comentando anteriormente. Entonces, es como que es una fusión. De hecho, pudiésemos hasta, de cierta forma, fusionar más allá de las redes, en un conjunto residencial que sea bastante grande y que necesite mayor seguridad, pudiésemos hasta incluir el cerco eléctrico. ¿Cómo lo casamos con las cámaras? Bueno, obviamente necesitamos tener visualizado el cerco eléctrico. Luego, colocaríamos una cámara que esté visualizando constantemente el cerco para estar pendiente de que no esté siendo violentado, de que esté funcionando perfectamente, que no ocurra ningún accidente, de que alguien simplemente se acercó, lo rozó y pudo haber tenido una descarga. Eso siempre tiene, o sea, estas tres cosas, digamos, que pueden ir casadas. Adicional a esto, también ofrecemos los UPS. ¿Qué es un UPS, perdón? Un UPS es un regulador de voltaje. Este mantiene o ayuda a mantener con energía los equipos que tengamos conectados a él. Sea el DVR, que esté proporcionándole la energía a las cámaras, perdón, a la grabación como tal, incluyendo las cámaras. Tenemos UPS para los, ¿cómo se llama? Los motores de los portones para lo que son la entrada de las residencias también los poseemos. Entonces, digamos que tenemos como que una fusión de equipos que pueden funcionar por separado dependiendo de la necesidad o que pueden funcionar perfectamente todos en conjunto. ¿Cómo se acerca la gente a Security Solution, un condominio, por ejemplo? ¿Los llama a ustedes directamente o llama a un técnico que luego termina siendo cliente de Security Solution? Depende, porque muchas veces nos han llegado, me han llegado personalmente condominios, presidentes de condominios o simplemente un vecino que está preocupado por la seguridad y llegan a la oficina simplemente a consultar. Mire, yo quiero saber, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos la asesoría de lo que necesita, de cómo necesita más o menos, porque siempre necesitamos lo que es el metraje, cierta información para lo que es la instalación, lo que es proporcionarle el equipo indicado. Sin embargo, pueden llegar a nosotros directamente a la oficina, a cualquiera de nuestras tiendas, a través de nuestras redes sociales, una llamada a la oficina, a nuestros celulares. Entonces, no tenemos un límite de que digamos, mira, no, un cliente que es un vecino no puede ir directamente a nosotros, sino que tiene que ir un instalador. No, pueden ir clientes nuestros, como sean mayoristas, sean instaladores o sea un cliente final, pueden acudir a nosotros sin ningún problema.